¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana. Así que, ¡vamos al lío! A ver qué nos trae la comunidad. Empezamos con un 4K Spray Transfer. ¡Uy! Eso es complicado de copones, ¿eh? Y más en Counter 2, que a mí personalmente los transfer no me salen. Ok, vamos a ver un 4K con el revólver. ¡Uno para 4! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Y se la pela! ¿Cómo se nota que hay gente que masteriza este arma? ¡Continuamos! Vale. Ronda de pistolas. Lanzada a Flash, que no conecta con nadie, la verdad. ¡Jito! ¡No para Fico! ¡Pero qué barbaridad! ¡No saques tanto bújulo, cabrón, que no ha cegado a nadie con la Flash, eh! Pero bueno, la verdad es que ha sido un clipazo. Vamos a ver ahora un Ace a pistolas. ¡Mapa de vértigo! Está la bomba de A. Parece que no entra nadie por aquí. ¡Pecalean que es B! Muy bien cubriéndose las espaldas, por si acaso hay algún lurker. Vale, matar primero de rampa. ¡Qué cojones! ¡Qué barbaridad! ¡Pero cómo va la peña hoy con las pistolas! ¡Pero cómo va la peña hoy! Bueno, y ahora vamos a ver un 1 para 5 en Facing. Mapa de nuke. Bueno, overtime. De hecho, es ronda de partido. Dos, tres. Sabe que tiene uno en side. El corro de la patata. ¿Ves cómo la juega? Fijaros cómo se va asomando, ¿veis? ¡Qué bien, tío! ¡Qué buen save! Y consigue ganar la partida con ese pedazo de clash. Siguiente clip de balde. Otro spray transfer. ¿Cómo estamos hoy con los transfers? ¡Este es mejor! ¡Qué barbaridad! Otra vez, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué puta locura acaba de hacer! ¡Guau! Vamos ahora con un ninja. ¡Hostias, he flipado, eh! Poder balde, muy bien. El danés, si no me equivoco. Vale, tiene uno en sandwich, ¿no? Ok. Vale, la cuchilla. Y este es un ninja de pies de manual. ¡Qué bueno! ¡Qué bien jugada, loco! ¡Hostias! Joder, esta semana hay un nivelón. Bueno, encima se carga al otro. ¡Easy clutch! El tinto es T-W2K. Volverá un equipo tier 1 de counter 2. ¿Qué opináis? Vale. Doble PSS. ¡Uh! Pero, tío. ¿Cómo va la peña hoy con todas las pistolas? Pero es que estoy alucinando, ¿eh? ¡Clean as fuck! Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba Austin? No lo recordaba. Mata 2, 3. Coge la AK. ¡Qué bien jugada! ¡Qué bien jugada! Y encima todo de cabezas. Todo perfecto. Ganando 11 a 1. ¡Qué barbaridad! Y último clip antes de pasar a la segunda sección. ¡Cuatro balas! ¡Un Ace! ¡Con la Deagle! ¡Ronda Echo! Como veis, los Terrors ganaron la anterior ronda. Y se ha comprado Chaleco y Deagle. De hecho, a mí me la pela. Una. Colateral. ¡Qué barbaridad! ¡Joder! Pero hoy lo he dicho. Todo pistolas, ¿eh? En fin. ¡Vamos a la segunda sección! Vamos a los principios momentos graciosos. ¿Qué coño es este arma? ¿Es un ramen? O sea, la gente se inventa unas armas. La gente se inventa unas armas. Estoy flipando. En fin. Fijaros lo que me ha pasado. ¿Vale? Ok, mata a uno. Mata la granada. ¿Qué? 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 Y encima tiene una equipada. Pero no... Si os fijáis abajo a la derecha, parece como que no la tiene. Hostia, qué bugazo. ¿What? Me he quedado atascado. Vamos a ver. Hostia, es porque se ha busteado con el otro. Y a lo mejor hay una especie de zona donde no te puedes... No puedes salir, ¿no? Es que no puedo hacer absolutamente nada. Joder, pobrecito, tío. Bueno, este mapa es de OPE y poca gente lo juega. Vamos a ver aquí al compañero OnePixel. ¿Vale? Tierra, trágame, está diciendo. Último clip. El mayor disrespect que he hecho en mi vida. Vale. Ok. ¿Cómo va a acabar esto? Oh, 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 oh. ¿Vale? ¿What? O sea, ha hecho como si estuviera P.K. girando. Bueno, eso es joder, tío. Oh, semana brutal, semana de nivel. Espero de corazón, como siempre, que os haya gustado y que os hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.